La colaboración en materia de seguridad y combate al crimen organizado es un tema pendiente entre México y Estados Unidos, afirmó el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Indicó que este diálogo se abordará en una pronta reunión entre los gabinetes de ambas naciones, ya que lo hecho hasta el momento no ha disminuido el trasiego de drogas y armas. Aclaró que en la reunión entre los presidentes Biden y López Obrador no se abordó el asunto, sin embargo, destacó que ya se trabaja con el secretario de Estado en Estados Unidos. En distintas propuestas sobre el tema.